FOTOGRAFÍA DIGITAL PUBLICITARIA 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 oportunidad también en ese mismo subtipo o subgénero de fotografía publicitaria, hacer fotografías de bodegón que son las que tienen opción de manejar, por ejemplo, los platillos o cómo se ven toda la serie de productos alimenticios de una empresa como un restaurante o una cafetería, ustedes lo pueden manejar a través de fotografía de bodegón o el manejo de vinos acompañados en una mesa determinada en donde se ve ya arreglado la presentación del servicio alimentario de ese restaurante o de esa cafetería. Y por último, en cuarto lugar, van ustedes a hacer la fotografía de modelo, que es el manejo de las imágenes de hombres y mujeres que en un momento determinado acompañan a productos promocionales de diferentes empresas y que requieren precisamente la aplicación de la técnica fotográfica para poder hacerlo adecuadamente. Son pues cuatro áreas fundamentales de dominio. El dominio práctico, técnico de la cámara, la explicación técnica teórica de cómo funciona la cámara y todos sus elementos y factores que nos permiten hacer buenas fotografías. En segundo lugar, el diseño de catálogos o folletos o revistas para presentar o promocionar empresas turísticas, esculturales o artísticas. En tercer lugar, el manejo de fotografía de producto, en la cual ustedes tendrán que hacer fotografías con fondo blanco y en mini estudio o fotografías de bodegón para empresas alimentarias diversas. Y en cuarto lugar, el manejo de fotografía de modelo, ya sea femenino o masculino, para acompañar productos diversos de diferentes empresas que quieren promocionarse utilizando seres humanos. Bueno, también se podrían ser animales como perros u otro tipo de animales, pero nos vamos a focalizar sin dejar a un lado en seres humanos. Esos son los elementos fundamentales que tendrán que atender en este curso, donde una parte, una buena parte es teórica, pero también una buena parte es práctica y evaluada a partir de los productos que ustedes presentan. Así que, en función de su trabajo, es como serán evaluados en este curso de fotografía digital publicitaria. En todo momento habrá la información requerida a través de internet en el sitio de nuestro curso, aquí es donde estamos ahorita reproduciéndonos, en donde están todas las partes donde pueden ustedes estudiar lo que vemos en clase, los objetivos de cada sesión de clase y también, bueno, las fuentes de estudio para que ustedes estén, bueno, en oportunidad de repasarlas para hacer cada una de las partes que van a dar posibilidad de ir adquiriendo conocimientos en el dominio de la fotografía publicitaria. Reiteramos, el curso es de fotografía digital aplicada a la publicidad y que va a ser evaluado en función de las cuatro áreas que ya mencioné y esperando que sea un curso agradable para todos ustedes. Siempre en la mejor disposición estaremos para apoyarlos y en las oportunidades que requieran para poder pasar cada una de las partes que requieren para avanzar en este curso, que en un momento determinado podrían recurrir siempre al curso que va a estar digitalmente expuesto a través de internet para ver la información de las tareas que tendremos y las fuentes de estudio que deberán conocer y aprender para poder realizar sus fotografías, que les permitirán incluso en un momento determinado, pues, ver el curso casi a distancia, aunque siempre estaré yo disponible en el salón de clases en los horarios normales para una sociedad directa. Eso independientemente de que en todo momento voy a explicar en clases los elementos que constituyen, quedando para el curso en internet la repetición de lo que yo diga en clase y ahí las indicaciones también de repetición de lo que ustedes van a hacer para aprender. Bienvenidos a este curso, esperamos que sea un curso divertido, dinámico y con mucho trabajo y talento y creatividad de parte de ustedes.